qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos de todas las especies de dinosaurios que aparecen originalmente en la novela de jurassic park así que los invito a ponerse cómodos a ver el vídeo hasta el final y a disfrutarlo ahora sí comencemos como todos sabemos la película de parque jurásico se estrenó en el año de 1993 su trama está basada en el libro homónimo de michael crichton que lleva por nombre jurassic park y relata las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas durante una visita de evaluación antes de su apertura al público en general los dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque antes de su publicación en 1994 estudios de cine estaban interesados en adaptar el libro de crichton aunque universal pictures consiguió los derechos de la obra y contrató a steven spielberg para su dirección y a crichton para la adaptación a la pantalla grande el guión final estuvo a cargo de david crepe que dejó fuera varios pasajes explicativos y violentos de la novela e introdujo cambios en los personajes que entre estas modificaciones están los dinosaurios que originalmente deberían salir pero fueron cambiados o ni siquiera se tomaron en cuenta para hacer una aparición en la película por eso hoy te traigo todas las especies de dinosaurios que habitan en el parque según la novela de jurassic park el primer dinosaurio a mencionar es el apatosaurus quien aparece en la lista de especies del parque y también fue uno de los embriones que denis nedri robó originalmente en el laboratorio en algunas ediciones de la novela es llamado camarasaurus y a veces llamado pterodactylus su población en el parque es de 17 ejemplares el seara dactylus es la segunda especie y fue descrito en la novela donde un grupo ataca al doctor alan grant a tim y alex cuando ellos vagaban por el aviario la escena de la jaula de pájaros en jurassic park 3 está vagamente basada en esta a veces llamado pterodactylus su población en el parque es de 6 ejemplares dilophosaurus también aparece en la novela original es representado con un tamaño más acorde al registro fósil y aunque conserva la capacidad de escupir veneno no cuenta con la característica gorguera que muestra la película todos los recordamos por acabar con la vida de denis nedri su población en el parque es de 7 ejemplares el río saurus forma parte de todos los dinosaurios clonados en el parque y hace una breve aparición con los demás herbívoros de la llanura en la segunda novela también es llamado ipsilofodon su población en el parque es de 34 ejemplares eguoplocephalus es mencionado como una de las especies del parque y su población es de 14 ejemplares adrosaurus es nombrado en la novela de jurassic park como una de las especies de la isla y luego se informa que muchos fueron arrasados por los terópodos que escaparon de su recinto mayormente fueron depredados por los raptores y la t-rex su población es de 11 ejemplares el mayasaurus aparece en las dos novelas de jurassic park como el pacífico herbívoro que es la mutación con el adn de ranas produce dos anomalías una es la de cambiar de sexo para poder reproducirse su población en el parque es de 22 ejemplares micro ceratus aparece en la novela como un habitante más del parque pero con el nombre micro ceratos en algunas ediciones de la misma es reemplazado por el calobosaurus su población es de 22 ejemplares mi gente hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal si no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo además si el vídeo es de su agrado apoyenme con su like y si tienen sugerencias y opiniones déjenlas en la caja de los comentarios por la atención gracias continuemos estos animales fueron incluidos en la novela como otis pequeños herbívoros de color verde oscuro con colas largas otinelia es confundido en la novela por los personajes con los raptores su población en el parque es de 23 ejemplares el procomsognatus aparece en las novelas de jurassic park y de los world donde aparecen como compis es una de las especies recreadas por ingeniería genética su población en el parque es de 65 ejemplares el estegosaurus también está dentro del parque y curiosamente en la novela original es esta especie la que el grupo de apoyo encuentra cuando el doctor harding atiende a un ejemplar enfermo en lugar del triceratops su población es de cuatro ejemplares estiracosaurus forma parte de los integrantes del parque y su población es de 18 ejemplares el triceratops es una especie más dentro del parque y su población es de ocho ejemplares tiranosaurus rex es el carnívoro más famoso del parque y en la novela menciona que su población es de dos ejemplares por último el velociraptor es quien finaliza esta lista de dinosaurios que aparecen en la novela y su población en el parque es de 37 ejemplares pero no solo fueron estos dinosaurios los que tuvieron aparición en la novela las siguientes especies sólo recibieron una mención pasajera y no aparecen vivas ni se ven incluidas en el recuento de habitantes arcaeopteryx camptosaurus coelurus deinónicus dromaeosaurus oviraptor oviraptor cuaga seismosaurus tenontosaurus nontosaurus ultrasaurus y bueno mi gente el vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y no olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones del canal en la descripción están mis redes sociales por si desean seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense mi gente adiós